¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, tercer vídeo del día Y ya solo nos queda, pues eso, contar las últimas noticias y vernos esta noche a las 11 de la noche en directo Sí, lo sé, dije que iba a hacer a las 10, pero hoy es prácticamente imposible hacerlo a las 10 Así que a las 11 para, bueno, charlar un ratillo sobre el Atleti y demás temas que tenemos que ponernos al día Los fans de los directos sabéis de qué tema hablo Así que os espero allí en la Plataforma Morada, ¿vale? Tenéis todos los links en la descripción Vamos a hablar de tres temitas que van a ser cuatro porque me he encontrado una noticia de última hora Que no es de ultimísima hora, pero que creo que es digna de comentar Pero tenemos que hablar de Joao Félix, tenemos que hablar de una petición que ha hecho O que va a hacer, que todavía no la ha hecho, pero la va a hacer la Federación Argentina de Fútbol, la AFA Y de la devaluación, pérdida de protagonismo, pérdida de, bueno, pues de dinero, de valor De varios futbolistas, tantos como ocho, del Atlético de Madrid Así que quedas hasta el final del vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita Y lo que quieras me lo dejas aquí abajito en los comentarios Vamos a empezar por una noticia que me pone bastante triste Y que, bueno, espero que la policía y las autoridades consigan hacer su cometido El Atlético aún espera que la policía identifique a los que lanzaron en marzo Gritos racistas contra Peter Esta cosa yo ya la he repetido bastantes veces, ¿no? Esta gente no nos representan y a mí me dio bastante vergüenza ajena Y me dio bastante asco el tener que ver este partido de la Jode League Un derbi que tenía una pintaza espectacular Que encima ganó el Atlético de Madrid de la Jode League el año pasado Pero que se quedó todo manchado por esos cánticos racistas a Peter Es este chico, le estaban llamando de todo a un chaval de 16 años Yo, la verdad, no daba crédito, ¿no? Pero bueno, aquí pone el 2 de marzo en el día Estefano Los seguidores más radicales del Atlético Lanzaron gritos racistas contra Peter Ganó el Atlético de Torres El club no puede actuar porque no tiene la identidad de los seguidores Tantas cámaras de seguridad en los estadios Tanta tecnología para no poder identificar absolutamente a nadie No, en fin La investigación sobre lo sucedido En el derbi último sigue en su curso Seguiremos teniendo noticias seguramente Porque yo insisto que están usando este derbi como escarmiento Para absolutamente todo el mundo Tenemos la mala suerte Es que no me sale la palabra Pero iba a decir que siempre es a nosotros No puedo decir de víctima Pero a lo mejor la casualidad, vamos a llamarlo así No de que van a usar al Atlético como para escarmentar a todo el mundo En fin, el Atlético a la espera de que la policía le diga Que seguidores del club rojiblanco fueron los que tuvieron gritos racistas En el partido de la Jout League entre Real Madrid y el Atlético en el día Estefano Más de 6 meses después El Atlético de Madrid no tiene la identidad de los hinchas que tuvieron estos gritos Contra Peter, cerca de un centenar de hinchas Ultras del Atlético acudieron a la ciudad deportiva del Alfredo y Estefano para ver el partido Un montón de cánticos que no voy a repetir en este vídeo Pero que me dan bastante asco y que tienen toda mi absoluta repulsa Ha identificado a 12 de ellos Aunque el Atlético de Madrid no sabe aún quiénes son Cuando la policía proporcione los nombres serán expulsados como socios del Atlético de Madrid Yo quiero quedaros con esto y espero que en vez de hacerlo con los medios de comunicación Como han hecho con los tres aficionados o bueno vamos a llamar los seguidores Que han expulsado de socios estos días Espero que el club sea el propio el que anuncie esto No de nombres obviamente por la protección de datos o por lo que quieran Pero que lo digan igual que sacan los dos comunicados en dos días diferentes consecutivos Que cojan y digan qué medidas han tomado Y sobre todo también pues ya para la opinión pública Tanto del derbi último como de este partido que sigue coleando Bueno en fin Una vez pasamos de este tema triste Llegamos a otro tema que también debe preocupar Ocho temas, ocho futbolistas perdón del Atlético entre los más devaluados No quiero comparar ni mucho menos tema de racismo con devaluación de futbolistas Pero que también es preocupante para que también veamos un poquito Cómo va la marcha de este Atlético de Madrid en los últimos tiempos Coque y Saúl Ñiguez son los pupilos del Cholo que más se han devaluado este inicio de liga Según Transfermark Bueno pues no me parece nada raro Raúl de Tomás obviamente por no jugar Menfis Depay El recambio de Lewandowski ¿Cómo? Ah no, 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 vale, vale, vale Menfis Depay porque ha perdido protagonismo en el Barça Pero el Atlético de Madrid tiene a Coque y a Saúl Ñiguez en cuarto lugar En los que más se devalúan Y en fin, la verdad, o sea, es tremendo En el caso de Coque no está atravesando por su mejor momento A pesar de haber igualado a Adelardo como jugador con más partidos en la historia del club Mientras que el visitano, o sea, Saúl Se está sumando muchos más minutos de los que se esperaba en su regreso al Atlético Tras su mala experiencia en el Chelsea Y sorprende esta decisión de rebajarle su precio de mercado Hasta cinco futbolistas se encuentran en el quinto lugar Han perdido cinco millones de euros Y se situan en los 35 de valoración Tres de esos cinco son Depay, Lemar y Correa Depay, Lemar y Correa, eh, cuidado Rodrigo sí que está sumando minutos Aunque no termina de jugar como en su selección Tomás Lemar vuelve a tener problemas con las lesiones Y Ángel Correa está teniendo menos minutos por la competencia arriba Por otra parte, Asensu y Calla En el sexto lugar y perdiendo cinco millones Colocados en cuarenta están Marcos Llorente y Oblak Vale, o sea, cuidado, eh El madrileño empezó la campaña jugando en centrocampista Pero aún no ha recuperado su olfato goleador Y el mal inicio de Nahuel Molina Le ha devuelto a Marcos Llorente al lateral Mientras que el portero ha estado lesionado varios partidos Por el golpe desadicto Fue de Reinildo, ¿no? Yo creo que fue de Reinildo No sé, bueno, ya me hacéis dudar Pero bueno, la cosa Por el golpe estuvo lesionado varios partidos Por último, séptima posición José María Jiménez No ha tenido ningún gran inicio de temporada Le ha faltado un poco de velocidad como lateral derecho Y se lesionó contra el Oporto Bueno, la lista está aquí Aquí la tenéis por si queréis echarle un ojo, ¿vale? Los futbolistas que más valor han perdido en estos meses de inicio de liga Y es preocupante que ocho de ellos sean del Atlético de Madrid Insisto, así Y me da pena, la verdad, contar esto, ¿no? Así vemos un poquito el rumbo que está tomando O el rumbo que no tiene ahora mismo el Atlético de Madrid Con todo esto de los resultados Por otro lado, Argentina, la AFA Se plantea pedir una, bueno, hacer una petición a los clubes de los futbolistas Que vayan a llevar al Mundial Que la verdad, a mí me parece surrealista La catalogo como surrealista Pero me enfada bastante Y me enfada bastante Aunque ni siquiera esa petición se haya hecho oficial Pero si lo filtras es porque quieres ver la reacción, ¿no? Quieres ver a ver qué cosas se dicen en la prensa Para ver cómo afectaría eso a la opinión de los clubes, ¿no? Cosas así, ¿no? Jugar un poquito con la prensa Pero es que la AFA estudia pedir a los clubes de sus internacionales Que los liberen una semana antes de lo marcado para preparar mejor el Mundial Ya os digo, me opongo O sea, me opongo Pero me opongo que lo haga Argentina Que lo haga España Que lo haga quien sea Uruguay Que lo haga, me da igual Francia, por ejemplo Con Griezmann Que lo haga Portugal con Joao Me opongo totalmente Estoy totalmente en contra Ahora, me opongo lo de Argentina Porque ha sido la noticia Y ha sido lo que ha salido en la prensa No quiero que penséis Que yo tengo nada en contra de Argentina Porque algunos me los veo venir, ¿no? Últimamente, no sé qué os pasa Que estáis algunos muy crispados Con cualquier cosa que digo Buscando el detalle Para poder poner algo malo, ¿no? Bueno, la cosa Me opongo totalmente a esto Porque es que no tiene sentido ¿Quién está pagando a los futbolistas? El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Tiene la obligación por la UEFA De dejar salir después del último partido A los futbolistas a un Mundial Perfecto, genial ¿Por qué íbamos a tener que perder A Nahuel Molina A Correa Y a Rodrigo de Pol Un partido Jugándonos lo que nos estamos jugando Y el obviso de temporada que tenemos No, no, no Pero es que aunque estuviéramos bien También me opondría, ¿eh? Mira lo que ha pasado con Araujo Que se va a operar Porque el Barça Ha llegado a un acuerdo con él Se va a operar Se va a perder A lo mejor el Mundial Pero para la segunda parte De la temporada Araujo estaría disponible ¿Por qué tengo que dejar Yo como Atlético de Madrid Que vayan antes? No Para mí, no ¿Vale? O sea, es así Pero vale, bueno Que Depol diga Piensa en el Mundial diariamente Lo que tú quieras Me parece bien Pero le dice Que la FA está pensando La posibilidad de pedir A todos los equipos Que acogen sus internacionales Que liberen una semana Antes de lo previsto De Paul Correa Y Nahuel Molina La entidad rojiblanca No estará obligada A acceder antes A sus futbolistas Pero habrá que ver Cuál es la postura De los propios jugadores Pues si la postura De los propios jugadores Es querer irse Una semana antes Me parecería mal Y lo criticaré Me parecería mal Y lo criticaré Lo digo desde ahora Voy a seguir esta noticia Además Viendo periódicos Y tal Argentinos A ver Qué dicen sobre este tema Porque me parecería Fatal Pero fatal O sea, no mal Fatal Porque eso deja a las claras Que no eres Tan profesional En tu club Como Sí que quieres Por las luces Y todo eso Y la ilusión De representar De representar a tu país Que yo también lo tendría Pero sé profesional Si a ti El día 11 o 12 O lo que sea Te piden jugar Tú juegas Porque aquí Lo que estamos diciendo es La última jornada Será el 9 de noviembre El Atlético jugará Ante el Mallorca Ante el territorio Balear Y en caso de cumplirse el deseo Simeone no contaría Con Depol Molina y Correa En cualquier caso Todo hace indicar Que se trata de un sondeo ¿Veis? Y esto no lo había leído Lo prometo Se trata de un sondeo Para conocer la predisposición De los jugadores y clubes Es que no lo había leído Pero tenía toda 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 la pinta De que era un sondeo De que era un Un No sé Para ver reacciones ¿No? Ya digo Para mí Opuesto Totalmente Pasamos del tema Nos centramos En el tema De Joao Félix Ayer Si ayer No Ante ayer Día 24 David Medina Escribe este artículo De opinión Con un titular Bastante llamativo En marca Joao Félix Y el espejo En el que debe mirarse El de Griezmann Bueno Habla un poquito De que Mientras que Griezmann Se muere Por jugar Media hora No sé qué Mira aquí Mientras uno pone caras Por ser cambiado en el 70 Otro se anima Y sube Y suma saliendo En el 63 El segundo Es ese Griezmann Además Es que ya es campeón del mundo Y le ha demostrado todo En el verde De ahí el luso Que el luso Deba inspirarse en su amigo francés Para repetir Estas actitudes Que le impiden Convertir su brutal talento En un rendimiento A la altura De lo esperado Para ese balón De oro Que ve Marceja Como dijo En este periódico Todo esto claro Sorteando las dificultades Que plantea su propio entorno Y un fútbol Cada vez más profesionalizado Donde el talento Cuenta mucho Pero la actitud Y el físico Se están convirtiendo En cualidades A la altura De la genialidad técnica Mientras Los que carecen de crítica Hacen lo que siempre Echar culpa a Simeone De todo También La fragilidad mental De algunos futbolistas Bien Yo no creo Que sea En este caso Algo que Debamos echarle A la culpa a Simeone Quizá Si De la forma Que tiene De utilizar A Joao Félix O que ha tenido De utilizar a Joao Félix Pero creo Que también Ahí está Uno en la cabeza Me parece Un poco oportunista Por una prensa Y unos periodistas Como es el caso De David Medina Que resulta Que tiene la información Directamente Del Atlético de Madrid Quizá Antes incluso De su publicación oficial Como hemos visto En el caso de Griezmann Y algún tipo De fichaje O comunicados Que le filtra El propio club Se permita el lujo El Atlético de Madrid De permitir Que este señor Bueno Pues empiece a decir Que Es un Bueno Dando a entender Que Joao Félix No es profesional Y que Joao Félix Pone caritas Y tal Bueno Es joven Tiene mucho talento Él confía en sí mismo Simeone confía en él Y todavía Quiero esperar Un partido Entero Entero O sea Pero entero Nivel 90 minutos De Joao Félix No entiendo tampoco Por qué Joao Félix Siempre es sustituido Da igual el momento Pero siempre es uno De los cambios A mí me gustaría ver A un partido De Joao Félix Entero Pero es que Ayer Día 25 Pablo Egea Escribió esto Joao se apaga Y Correa se enciende Mira Sinceramente El tema de Correa Me alegra mucho Y de verdad Que yo le veo Progresos del Correa Que vimos a principio De temporada Y después de todo El verano convulso Que ha tenido Sobre todo al principio Con esa Supuesta petición De abandonar El Atlético de Madrid Pero lo que quiero Que tratemos No voy a leer esto Porque en fin Son todo comparativas Con datos Y con Un montón de Cosas Pero que quiero Quiero ver El párrafo Aquí En el que habla Que dice que lo cierto Es que Joao Félix Griezmann fue Lo mejorcito En esos pocos minutos Que se ven en el campo Que le pasó Al Atlético de Madrid En ese partido No digo yo Que fuéramos a empatar O a ganar Pero se vio muy poco Luego al siguiente partido En el derbi Lo sacó los dos de titulares Porque Explicaron Que el Madrid juega Siempre con los dos centrales Tapando O sea Marcando Perdón al delantero Lo explicó Morata Entendió Que era una cuestión táctica Pero No jugaron tan bien partido Tan buen partido Joao Félix Que para mí No hizo mucho Pero Griezmann Si que fue para mí El mejor del derbi Para mí Griezmann Fue el mejor del derbi Lo digo así Su institución También influyó En la forma positiva En el equipo Contra el Real Madrid Y esto es lo clave De esta forma El luso ha pasado De generar Números a dudas Y el cuerpo técnico Ya se plantea En dejarle fuera del once En el próximo choque Ante el Sevilla En el Sánchez Pijuan Por suerte El Atlético de Madrid Tiene Cinco delanteros Puede contar Desde el inicio Con cuatro de ellos Morata Cuña Correa Y Joao Félix Vale Dejamos a Griezmann Que yo no creo Que a no ser Que sea un partido importante O que las negociaciones Con el Barça avancen No creo que vuelva a ser titular Hasta Lo he dicho Un partido importante Tienes cuatro delanteros Para elegir titular Juega con los cuatro Es decir Puede que genere dudas Puede que el Atlético de Madrid Le haya querido mandar Este mensaje Para decirle así En la prensa Que espabile Pero no me parecería Ninguna cosa negativa Que Correa Fuera titular Junto con Morata O incluso Que la pareja de ataque En el Sánchez Pijuan El sábado Sea Cuña Correa O Cuña Morata Otra vez Me parecería un error Eso sí Tácticamente Pero Oye Tienes cuatro delanteros Que pusieron al titular Y uno que no Oye Si estás en el Atlético de Madrid Tienes nivel Que no eres un pata de palo Vamos a ser sinceros Entonces Bueno Ya empiezan otra vez Las campañitas ¿No? De Contra Joao Félix O los mensajitos Vamos a llamarlo así Contra Joao Félix Para que espabile En fin gente Nos vemos Dale like Suscríbete Activa la campanita Lo que quieras En los comentarios Adiós Hasta luego